en esa jugada, porque había una intención en Parker, pero había otra en el jugador Point Guard de los Grises. Taekwán Rolón suelta de Villas cuando restan 43 de la primera mitad. Le entregan a Taekwán Rolón. Taekwán esperando, decide atacar. Aquí frente a Parker, bien alto, por encima de Parker. Buscar a Nesty y perdió el balón. Se la lleva a Rolón. Le entregan aquí, fácil, a Basave contra el Cristal y el... A Brandon Knight. Brandon, sigue Brandon, defendió por Justin. Brandon tiró un milagrito al cielo, lo falló. Pirata. Parte de Monty Scott, logrando los puntos 49 y 50 para un Macau. Taekwán Rolón pasa para Basave. A media distancia lo dejaron tirar. Sin ningún esfuerzo de... Viniendo de la banca, son 11 puntos para él. 14 de ventaja de Quebradillas. Restan 6'28". White side. Nuevamente sin brincar. Tiros. Haciendo el trabajo en el lado defensivo. Y en el lado ofensivo, Will Jemuskanen no lo va a sacar. Taekwán Rolón con el balón. Le entrega Bebo Colón. Bebo de tres. Bombazo. Le entrega aquí a Carlos Emory. El pase para Taekwán Rolón. 10 para tirar. Negándole el balón a White side. Pero Justin... También menciona Taekwán Rolón buscando un segundo aire el equipo de los Piratas. Y logró el... El equipo de un Macau permite 90 puntos o más. Fancy. Último dos minutos de acción. La ventaja es de 14 para los Piratas. Taekwán Rolón. Solito. Solito. Taekwán Rolón.